La ruta Trans-Quebec-Labrador es considerada una de las más solitarias del mundo. Son 1.713 kilómetros en uno de los lugares menos poblados de América del Norte. La costa este de Canadá es donde la ruta recorre las provincias de Quebec y Newfoundland y Labrador. Recorrimos esta ruta la primera semana de septiembre del año 2018. En nuestro auto nos demoramos alrededor de 5 días, donde acampamos a lo largo del camino disfrutando de increíbles paisajes y experiencias. La primera parte del recorrido une las ciudades de Becomú con Fermón por la ruta 389. Ninguna luz encendida en la señal amarilla indicaba que la ruta estaba sin problemas, lo que nos daba un poco más de tranquilidad al iniciar esta aventura. La intervención del hombre no nos había sorprendido hasta que nos topamos con la primera represa, la Manic 2, una obra impresionante en medio de la nada. Pero todas las guías hablaban de una represa más grande, que incluso si ocuparan todo el concreto que utilizaron en esa obra, se podría construir una vereda desde el polo norte hasta el polo sur. Estamos hablando de la represa Manic 5. Esta represa fue construida entre los años 1959 y 1970. Es la represa de arco más grande del mundo y actualmente es operada por la empresa Hidroquebec. Cuenta con 14 refuerzos, 13 arcos, 214 metros de alto y 1.3 kilómetros de largo. Es alimentada por las aguas de la reserva Manicuagá, reserva que veremos en un instante. Después de cruzar el paralelo 51, se comienza a divisar la reserva de agua Manicuagá. Creada por el impacto de un asteroide 214 millones de años atrás, a este lugar que es visible desde el espacio se le llama el Ojo de Quebec. En nuestra primera parada por Benzina nos detuvimos en Relé Gabriel, donde llenamos el estanque y disfrutamos nuestro primer almuerzo en la ruta. Una de las actividades al aire libre que se puede realizar es el sendero Los Montes Gould, los cuales dan una espectacular vista al ojo de Quebec. Pero la naturaleza nos tenía preparada otros planes, ya que las moscas no nos dejaron caminar. El atardecer llegó con sus colores, mientras nosotros seguíamos en ruta buscando dónde acampar y esperando que las moscas nos dejaran. Al anochecer nos encontrábamos cerca del lago Fire, lugar de mucha actividad vinera, donde por unos kilómetros tuvimos que compartir la ruta con el tren, que mueve materiales desde la mina hacia la costa. Finalmente encontramos un lugar y pudimos acampar en este primer día. A la mañana siguiente nos dirigimos a Fermón. Fermón es una ciudad minera, caracterizada por su icónica muralla edificio, que ayuda a proteger a la ciudad de los vientos y a la vez crear un microclima dentro de estas murallas. La obra es de 1.4 kilómetros de largo y 50 metros de alto. Dentro de esta gran protección se encuentran la municipalidad, escuelas, gimnasios, hoteles, comercio y hogares de algunos habitantes. Nos despedimos de la provincia de Quebec, dejamos el francés, ajustamos nuestros relojes en una hora más y comenzamos el viaje hacia la provincia de Labrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!